Ahora escucha muy bien esto que yo te digo Y atención porque es muy divertido Para mi fue todo un desafío comenzar a sumar No es necesario escribir hay otro camino Junto a ti están los objetivos Ya verás que no es un sacrificio aprender a sumar Mirando a tu alrededor Sintiendo nacer un color Rayendo un globo de ilusión Buscando esta sensación que todos podemos sentir El día que ya conoces la lección Un poema de amor Más siete melodías que nos sirve amor Y una clave de sol Da nueve formas de hacer una canción También verás que dos cuerditas pueden hacerte volar Si sumas una tabla marrón del lugar Tres veces sin pararte podrás confiar Y siete más seis Ya suman el trece Pero no te trae la mala suerte Piensa bien que no es lo que parece Un rumor solo es Y uno más dos El tres trae a tu mente A contar ya llega el diecisiete Que más tres Corriendo vas al vente Y aprendiste a sumar Mirando a tu alrededor Sintiendo nacer un color Rayendo un globo de ilusión Buscando esta sensación Que todos podemos sentir El día que ya conoces la lección Un poema de amor Más siete melodías que nos sirve amor Y una clave de sol Da nueve formas de hacer una canción También verás Que dos cuerditas pueden hacerte volar Si sumas una tabla marrón del lugar Tres veces sin pararte podrás confiar Uno más uno son dos Más uno son tres Y uno son cuatro Y cinco Y seis Más uno son siete Más uno son ocho Y nueve Y diez Un cuerno de amor Más siete melodías en un sin memón Y una clave de sol Da nueve formas de hacer una canción También verás Que dos cuerditas pueden hacerte volar Si sumas una tabla marrón del lugar Tres veces sin pararte podrás confiar Uno más uno son dos Más uno son tres Y cuatro Y cinco Y seis Más uno son siete Más uno son ocho Y nueve Y diez